Yo no sé qué es merecer algo, o por qué, pero sí sé qué es lo que tengo, sobre todo porque sé qué es lo que no hay. Los merecimientos se los dejo a los que necesitan ser celebrados y quizá nunca sepan qué tienen o qué son en su esencia. Con un jarro y vino duro tengo luna y voz, luna dulce, voz de junco, sombra y resplandor. Con un pan y un cigarrito tengo pa' pensar en las borras y los vicios de la realidad. Con el tranco de un susurro tengo pa' llegar hasta el horizonte que se empaña. Con un beso de los rocíos de tu enagua. Con los labios de la lluvia tengo pa' rezar, pa' reír, llorar y emborracharme y después cantar. Con un jarro y vino duro tengo luna y voz. luna dulce, luna dulce, voz de junco, sombra y resplandor. Con tu piel y mi guitarra tengo pa' vivir. Embarrago en cuerpo y alma pulso y cicatriz. Con el tranco de un susurro tengo pa' llegar hasta el horizonte que se empaña. Con un beso de los rocíos de tu enagua. Con los labios de la lluvia tengo pa' rezar, pa' reír, llorar y emborracharme. Y después cantar. Con el par de los ojos de tu enagua. Gracias por ver el video